Comenzó el lunes en Nueva York el juicio en contra del ex capo del narcotráfico mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Extraditado desde México en enero de 2017, El Chapo es acusado de liderar entre 1989 y 2014 el despiadado cártel de Sinaloa, al que fundó y convirtió en la mayor organización de tráfico de droga del mundo. El jurado será seleccionado esta semana y deberá decidir si Guzmán es culpable o no de 11 delitos de tráfico y distribución de droga, posesión de armas y lavado de dinero. Se le acusa de enviar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos, así como múltiples toneladas de otras drogas, facturando en total unos 14 mil millones de dólares. Se espera la participación de cientos de testigos, cuyas identidades están protegidas. El Chapo se declara inocente, pero el gobierno estadounidense ha presentado más de 300 mil páginas de documentos y al menos 117 mil grabaciones de audio, más centenares de fotos y videos. Su condena podría cargarle una cadena perpetua. El juicio contra el ex capo se presenta como el más caro de la historia, costará más de 50 millones de dólares. Su proceso, que durará más de cuatro meses, es seguido por medio centenar de periodistas y se realiza bajo medidas de seguridad máximas, considerando que el hombre de 61 años ha protagonizado dos espectaculares fugas de prisiones mexicanas.